Hola, buenas a todos. Estamos haciendo un live stream el domingo, el día de los survival games. O sea que esta semana no va a haber survival games. Estamos haciendo Mario Kart Wii porque no sé, la gente me lo pidió el otro día, así que digo, bueno, vamos a hacer Mario Kart Wii. Y estoy como, bueno, es la gente que se ha unido. Y decidir gilipolleces en lo de enviar mensajes en el... aquí. ¿Por qué aparezco? Ahí va, no cambié mi región a España y aparezco en Europa genérico. Bueno, da igual. Bueno, vais a ver el juego completo. Vamos a jugar Mario Kart Wii online. He creado una sala con gente del chat. No se va a ver el chat, no paso a ver mi cara porque... por si acaso... a ver, porque... no recuerdo por qué. Por si la gente... porque he dicho que en el chat dejen los códigos de amigos. Si hay alguien que no quiere que se vea su código amigo o algo así, pues por si acaso yo me curo en salud y no lo pongo. Pero bueno, voy a darle a empezar partida. Esto no sé cómo... hacemos un Grand Prix, ¿no? Vamos a hacer Grand Prix. Sí, bueno. Aquí elijo yo, pues Grand Prix. A ver, yo... bueno, me cojo siempre al mí en el... en el Blue Falcon. Yo es que me he hecho un mí Capitán Falcon. Que mola más. ¿Cuánto dura el live stream? Vale, las que les preguntan cuándo dura el live stream, no lo sé. Pues un rato, un par de horas, una hora y pico... Pues hasta que me aburra, seguramente. Estamos nada más que 5. Luego me decís si hay alguna forma de... de crear partida además en el mundo. Es la primera vez que voy a jugar con esta cuenta siquiera online. O sea, estoy totalmente cero. O sea, 5000, lo genérico. Es la primera vez que juegas a esto. A ver, botar un circuito. La verdad no sé cuál me apetece jugar. Hace mucho que no juego. Ah, Dios, esta me molaba en la de ese. Las cataratas de Yoshi. Barranco champiñón es una mierda. O sea, yo no sé. Cuando veo a gente jugando en esto, todo el mundo... Barranco champiñón. Yo... Madre mía, todo el mundo le gusta a Barranco champiñón menos a mí. No, Castillo Buser 3, de que me voy a dar más. No está mal. Estamos nada más que 5. Luego, si podemos... Ahí voy a empezar tarde. Míralo. Ni turbo ni polla. No. Hostia. Madre mía, no me acuerdo. Estaba intentando tirar los objetos con la X. Ya no me acuerdo de los controles. Cuarto, juego con mando de GameCube porque no soy de mando de Wii para estas cosas. Hay quien llega a jugar bastante bien con mando de Wii, pero yo no amo. Y de coña. Hostia, acerta con el plátano. Oh, le he jodido vilmente. Corre, no te han visto. No, no, no. No, no. Estúpida. Estúpida concha. Por esto, evidentemente, el chat lo voy a poder mirar bastante poco cuando estamos durante las carreras. Se me está formando una cola de conga de puta madre detrás mío, me parece. Sí. Ah, vale. Toma, Leda. A ver, le han tirado la concha azul al puñetero Wario, pero como es un chetado de estos que van en moto, que dan asco. Quien vaya en moto en este juego da asco. Fin de la historia. Se llama Mario Kart, no Mario motocicletas de mierda que están chetadas. Pues no hay Dios que le pille. No es falsa casi. Uy, va que me equivoco de botones, macho. Estamos jugando a cien y es todo muy lento. Pero hay que jugar... No, 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 no voy a derrapar como el orto. Bueno, ponemos ante otra concha azul al puñetero Wario, que no hay Dios que le pille. Ahora le acaba de dar, yo creo. Estúpido Wario... Au. Vamos concha roja, todas mis esperanzas dependen de ti. No lo voy a pillar. Es que no hay huevos. Nooo. Hostia, he usado eso sin querer. Bueno, otra azul. Oye, madre mía, lo tiene que estar pasando más bien el Wario, nada más que viendo todas las azules pa' él. Eso le pasa por pillarse motos chetas. Es que es lo que tiene, macho. La moto es tan cheta. Lo de poder... Además me parece que ha salido la partida de la que ha elegido el Wario. Creo que esta partida la ha elegido él. Es que tiene un montón de retas que, ala, poniéndote a hacer caballitos con la moto es que ganas. Perdonad, que es que me estoy muriendo. Ah, mierda, este estúpido Pou. Y nada, segundo, si es que no podía... No puedo aspirar a otra cosa con el puto Wario con la motocicleta cabrona. Ah... Uy... Ay... A ver... Pues nada, segundo, ¿Juegan todos con mando de Women o yo, por Dios? Hay mía... Puerta de Grand Prix, son cuatro carreras, me parece, ¿no? A ver, ¿qué me están preguntando por el Chadaz? A ver, que me he perdido toda la conversación Barranco champiñón, vale, a eso lo leí Ten cuidado con el circuito, tal, tal, no Si esto, una vez que lo vuelves a Una vez que lo vuelves a coger el juego Te acuerdas más o menos rápido de jugar No sé Bueno, quien juegue comando de Winuchaku Pues tampoco está mal tampoco Pero tener una palanca, por el amor de Dios Lo de ponerse a hacer gilipollas como en los anuncios de la Win No es lo mío Pues voy a botar Pista Mario en 164 A ver Ah, Centro Cocotero también molado, no estaba mal A ver Sender Arcoiris, espérate Ah, mira, salió la que he botado yo Sender Arcoiris, mejor vamos a dejarlo Dejarlo estar hasta que me acuerde un poco más de los controles Y todo esto, porque es una carrera complicada Y no me va a ver huevos A ver si está desagado con Turbo No, como los estúpidos No, madre mía Que bien derrapo Ah, cabrón Mira que tenía Joder, le he liado parda Me voy Oh, Dios No he pillado objeto Cago en tu padre, Paco Te lo mereces esas Esas Esos plátanos Oye, ¿y otro? Quita Dios, estúpido Fanegas Toma Pou Ahora ya, con toda la desventaja que tengo Me cago en Dios A ver si me sale algún objeto bueno Que yo he oído que me salgan siempre los Oh, venga ya, hombre Antes lo digo Os lo habéis creído Venir No, no ha habido huevos A dejarles el objeto a ellos Hacho, la puta nube Oye, ¿cómo escojo? ¿Puedo escoger yo la velocidad? La velocidad O sea, en lugar de 100, 150 y eso Porque la verdad no No Creo que es la primera vez que soy El creador de la sala Entonces No sé elegir entre 150 y 100 y 50 y esas cosas Hostia, eso tenía muy mala intención Ah, esto Esto es lo que yo quería Mira al puto Wario Me cago en su padre Ven aquí Guau Me he pasado mil pueblos Nada, no voy a hacer ni el huevo en esta partida Me han dejado Me han jodido al principio Y ahora el otro ha pillado ventaja A ver si esta vez lo puedo hacer un poquillo mejor Puto ¿Dónde ha salido el Bowser? Vale, a ver si puedo por lo menos quedar Ah, aquí cabrones Toma, por culo No Ah, mira para atrás Ya, ya no puedo hacer nada Ah, cuarto Necesitamos más gente Necesito O en lugar de crear una sala Si me puedo meter una partida al azar ¿Se puede unir la gente a mí? Es que la verdad No recuerdo de esto Voy a ver si ahora puedo elegir Puedo elegir alguna opción en la sala o algo A ver, botar Odio ese jardín de pichar una mierda No pienso La verdad Fábrica de Toad Estaba guay Ahora Yo aquí no veo forma de cambiar las opciones No lo he visto en ningún lado ¿Cómo se cambiaban aquí las opciones? Ah, CastilloBus64 No lo había visto Esa partida era la polla Ah, se me ha vuelto a olvidar salir con turbo Siempre, 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 siempre A ver, darme turbo vosotros Gracias Ahí está Perfecto Maravilloso Es tonto el plátano Toma los huevos No, madre mía la pared A ver, esto de alguna forma Vale, de bajarlo derrapando Vale Bien, perfecto Eh, tú, ¿dónde coño sales? Toma un plátano, hijo de puta Jejeje Ah, qué cabrones No, venga ya Esto no puedo Estúpido Es que, no sé, las motos están chetas Oh, vale Nada, mejor que no vaya primero Pringao Vamos Hostia, que la lío No, no me ha salido Eso me pasa por abusar Quería, quería haberme subido Por si no lo sabéis En el, en el borde Y puedes Puedes atajar un poquillo Pero en realidad Luego es muy difícil No estamparse en la pared de enfrente Así que no, no sé si atajas De verdad nada Wow ¿Por qué le he intentado Atacar Usar los objetos con la X? Creo que en el de la DS Era con la X, ¿no? Puto, Sergio Me cago en tu padre Tienes un Wario Perfectamente Bonico Para dispararle delante Y tirar las conchas Para atrás Uff Ahí, ahí, ahí Todavía no le he pillado Yo los derrapes A esto Como por ejemplo Ahí Ah, Dios Como el culo Joder, tío En serio Segundo me dan esto Macho No hay huevos Es que no hay huevos Con mi suerte Y es que ni siquiera Se lo puedo pasar a nadie Es que no hay forma Esa concha Tenía muy mala intención Venga Róbame el objeto Por lo menos Las conchas azules Se está inflando El Wario Ah Coches pesados Necesito objetos Objetos buenos Buah Madre mía Que objetaco De verdad Es que no hay derecho Yo con estas cosas No puedo Joder Está minado de plátanos Ya acabo sin nada Pero por lo menos Aja Aprovechándome Que cabrón No derrapes por dentro Mi objeto Y además la voy a liar Toma Solo me queda una opción Ala Me he pasado Nada Toma por culo No Mierda No vale No vale O sea me pasa por Me pasa por abusar Por gomias Madre mía Ahora que ve como el culo Lo que mola Es que el tío Ese que se nos ha unido Es un tío random Que no es No es seguidor Ni es nada Ni español Ni polla Después de esto Vamos a tirar la mierda Y ya está Porchetos A ver que partida voto La verdad yo no sé Cual Cual votar Votar Que partida Ah Senda del Arce No estaba mal No 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 Me he equivocado Por dios Que no Senda del Arce Es una mierda Por dios Que no salga la mía Que me he confundido Con el nombre La que quería era el La que quería era la ¿Cómo se llamaba? Hostia El plazo delfino Molaba La de Los copas Coño Bueno Ruinas seco Seco Ha llegado alguien más Al live stream Que se quiera unir Luego Sabéis que podéis dejar Los códigos de amigo En el chat Y ahora Y ahora Y ahora me paso Y ahora me paso Dándole al Al turbo La madre que me parió Oh Tengo un objeto Interesante aquí Paso por debajo Bien Ah Lo he hecho mal Madre mía Deja de hacer Spiderman Por ahí no es A ver Un objeto Bueno Por favor Ah Puede ser peor Su plátano Casi me la lía Si Wario Mira como vas El hombre No me lo puedo creer Estúpida concha verde Justo después del Wow Menuda azul Señora Joder Ya Había una forma Hacerse salto Y aterrizar Directamente dentro Del túnel Me parece Pero La cosa es que me salga Hacerlo A ver si me sale Un objeto bueno Tío En serio Un puto turbo No Tres conchas verdes Vamos a arriesgar No Han hecho lo que han querido Mis conchas verdes En serio macho Las putas motos Son lo más injusto Así ah Líneas rectas Pues nada más que Tengo que empatillar Y ya soy mucho más rápido Que el resto La verdad es que es una cosa Que me jode Que la gente se coge nada más Que personajes pesados Y motos ¿Por qué? Porque están chetas Fin de la historia Personajes pesados en moto ¿Cuántas veces habéis visto Online Funky Kong En la moto de Bowser Por favor Venga ya hombre Una cosa Hombre Ahora me dan turbos Hay una esperanza Ligera ¡Hala! Los putos murciélagos Nada Ya Ya nada Nada También han hecho el atajo Si es que si no me dan objetos No me dan objetos buenos nunca A ver Vamos a hacer una cosa Es que jugar a 5 Es muy aburrido Yo quiero jugar a 12 Que para eso este juego Tiene para modo 12 Si me salgo de la partida Y me uno por ejemplo A mundial O algo así Como he hecho solo 18 puntos En la partida anterior Me he jodido Vilmente Si salgo A ver Explicadme una cosa Si salgo de Eh Han colado ¿Ha colado a España? Bueno Tantas OEs Debe ser que ha colado a España Nadie me responde en el chat Y parezco un loco Vale España Eh En serio Tiene que haber Donde No hay opciones No hay opciones aquí A ver Vamos a salir Y Espera Bueno Voy a parar de grado Un momento Voy a intentar A ver Si podemos Si podemos Si podemos Jugar una partida De 12